tiempo y a las personas que ya están conectadas, vamos a dar inicio a nuestra transferencia técnica del día de hoy. Las cuales están en el contexto de nuestro programa de capacitación creado por el equipo de personas mayores del Ministerio. En esta oportunidad, el tema que vamos a tratar el día de hoy tiene que ver con una estrategia dentro del plan nacional en relación a la resistencia antimicrobial. Es por ese motivo que en esta oportunidad nos acompaña el doctor Mauro Orcini, quien es médico de la unidad del programa de prevención y control de instrucciones asociadas a la atención de salud del Departamento de Seguridad y Calidad de Atención de la División de Gestión de la Red Asistencial. Bienvenido doctor, te dejo audiencia para que usted ahí nos cuente un poquitito en relación a este tema y cuáles son las estrategias más eficaces para evitarla. Muchas gracias. Entra, eso, ahí mientras usted comparte, solo recordar que, ¿no se escucha, Isabel? Ahí se escucha un poquitito mejor. ¿Se escucha ahí, no? Sí, yo sí escucho, ¿ya? Recordar que a medida que vaya transcurriendo el tiempo, ustedes pueden ir dejando sus consultas o sus comentarios en el chat para que después la respondamos a finalizar la exposición. Bueno, buenas, muchas gracias y buenas tardes a todas y a todos los presentes. Les agradezco nuevamente la invitación. Yo preparé una presentación corta, horariamente corta, enfocándome en algunos aspectos que parecieron relevantes dentro de lo que es la resistencia antimicrobiana, particularmente en el contexto de un establecimiento de la gastadía para cuidados de adultos mayores, un LAM, ¿ya? Pero la idea es, para que lo que sea más enriquecedora es ver si existen dudas posteriores y resolviendo y abordando estas dudas que seguramente va a ser más enriquecedora lo que se pueda recoger, ¿ya? Voy a comenzar a compartir pantalla. Bueno, tal como mencionaba Carla, mi nombre es Mauro Orsini, soy médico y trabajo en el programa nacional de prevención y control de instrucciones asociada a la atención de salud del ministerio. Trabajo solo acá en el ministerio, así que no tengo conflictos de intereses que declarar, ¿ya? Un poco el tema que la intención abordar, digamos, es la estrategia o el tema de resistencia antimicrobiana y por qué el tema de los LAM, las especies antimicrobianas son temas que pueden ser relevantes o se pueden relacionar, ¿ya? Un poquito como contexto, la resistencia a los antimicrobianos ha planteado que es una de las pandemias silentes que hay, lo que básicamente se considera como una amenaza de salud pública y no tiene tanto revuelo, por así decirlo, como otros problemas de salud pública que son tal vez más mediáticos, ¿ya? Tiene la particularidad de que estamos en una situación bien particular, en el sentido de que antes de los cuarentas, básicamente, las estrategias que teníamos para abordar las infecciones eran la, eran las medidas no, no farmacológicas, ¿ya? Entre los cuarenta, en el dos mil hubo todo un boom en cuanto al desarrollo de antimicrobianos, ¿ya? De distintas generaciones, ¿ya? Pero posterior al año dos mil, estamos en una situación bien particular en la cual el desarrollo de nuevos antimicrobianos se ha entendido, se ha frenado, ¿ya? Y estamos enfrentándonos, encontrándonos a la necesidad de abordar infecciones por microorganismos, por agentes que no son, ya o que no responden a los antimicrobianos que tenemos disponibles, ¿ya? Algunos plantean, digamos, que si esto sigue así, potencialmente podríamos vernos en un escenario pre mil novecientos cuarenta, ¿ya? Importante de de por qué es relevante el antimicrobiano, porque si no tenemos antimicrobiano, no tenemos cómo tratar de manera oportuna las infecciones que requieren del antimicrobiano, ¿ya? Y eso evidentemente es una amenaza de punto de vista de salud pública, ¿ya? Ahora, para entender un poquito más y sin no entrar en el detalle tan 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 específico, que relaciona al origen, digamos, de la resistencia a los antimicrobianos, ¿no? Saber que particularmente en muchos de los microorganismos lo que es resistencia a los antimicrobianos es un fenómeno que está desde los orígenes, es decir, muchas de las resistencias que tienen bacterias, hongos, a distintos antimicrobianos son mecanismos que ya existían en esa bacteria o en ese microorganismo antes de que se utilizara incluso el antimicrobiano, que respondía a otra necesidad de ese agente. Y claro, en la medida en que se han ido desarrollando antimicrobianos, se han, yo hemos ido dando cuenta de cómo este mecanismo que tenía otro propósito, resulta que atenta contra el uso de las actividades antimicrobianas. Esas son las que más los mecanismos intrínsecos de resistencia antimicrobianos, que en general distintos grupos de bacterias tienen sus distintos mecanismos intrínsecos y esos son bastante, son bastante bien conocidos, ¿ya? Sin embargo, el desafío, la amenaza con la cual estamos actualmente son con los mecanismos adquiridos, los mecanismos nuevos, es decir, mecanismos de resistencia que no estaban presentes en este grupo de microorganismos, en el pasar del tiempo se han ido desarrollando, ¿ya? Y para peor suerte, por decirlo de alguna forma, peor aún, no solamente se han ido desarrollando, sino que en algunos de estos mecanismos las bacterias han sido capaces de transferirlo a otras bacterias, ¿ya? Esto es por pura relevancia más aún en el contexto de un mundo cada vez más global, y si no, basta recordar lo que pasó, cómo llegó COVID, ¿ya? Básicamente, y eso es solo un ejemplo, que eso ha pasado muchas veces, lo que van a llamar los medios es más evidente, pero por ejemplo, mecanismos de resistencia que habían sido vestidos originalmente en la India, en cosas de meses, se empezaron a identificar en pacientes de otras regiones, posiblemente relacionados con el fenómeno de globalización, y hoy en día, en muchos países ya son considerados que son propios, es decir, ya no es que el paciente venga de otro país con ese mecanismo, sino que ese mecanismo se insertó y ya está presente en los pacientes potencialmente de ese país, ¿ya? Estos mecanismos de resistencia adquirida que se llaman, son básicamente, o podemos decir esencialmente a vos, para simplificarlo, las mutaciones, ¿ya? Mutaciones y por transferencia horizontal. Los por mutación tienen que ver esencialmente con el mecanismo adaptativo que puede desarrollar una bacteria después de muchos, muchos años, o un microorganismo después de muchos, muchos años, y aquí incide mucho el hecho de que si yo tengo muchas infecciones, la probabilidad de que se genere una mutación por azar, sencillamente, puede generar que esa mutación eventualmente le pueda entregar a ese microorganismo resistente, ¿ya? Pero también puede pasar de que si yo tengo bacterias con ciertos mecanismos que las hace resistentes a los antimicrobianos, y yo uso de manera indiscriminada a estos antimicrobianos, puedo ir seleccionando y dejando solamente algunas bacterias que tienden hacer más, o a tener mecanismos que las hacen sobrevivir con mayor facilidad a estos antimicrobianos. Y estas bacterias se van a reproducir, y de así, y en el fondo lo que ya va a pasar con el paso del tiempo es que las nuevas bacterias que van a aparecer van a ser solamente estas resistentes o estos mecanismos adaptativos que les favorece, que les da condiciones de ventaja respecto a el antimicrobianos, versus las anteriores que potencialmente le vamos a reproducir mejor. Y lo que les decía en la transferencia horizontal son, que ha sido una de las principales amenazas, es que algunos mecanismos se han identificado, así como uno puede transmitir la infección del virus por bacteria, hay algunos mecanismos en los cuales no solamente se transmite la gente y el microorganismo, sino que se permite entre pacientes el mecanismo de resistencia, ¿no? Y se puede transmitir, ¿sí? Disculpa, disculpa. Lo que pasa es que dicen por el chat que se escucha muy bajito. ¿Alguna posibilidad de mejorar ahí el audio para que, no sé, si es el audífono, no es el micrófono, perdón. No sé si ahí se escuchará mejor. Lo ideal, Mauro, sería o se cambia el audífono o se prueba el audio directamente del PC, porque se escucha muy bajo, entonces hay momentos que se escucha bien y luego se va a dar tubos. ¿Esta mejor? A ver, hablo un poquito más para que podamos identificar. ¿Se escucha mejor ahí o no? ¿Puedo cambiar de... Te hago, en un segundo. Bien. Les pido, por favor, si pueden esperar un momento para que solucionemos este tema, porque son muchas veces las personas que se escuchan muy bajito. Ya. Si ahí se escuchará mejor. ¿Sí? Sí, ahí sí. Súper. Ya. Vamos, entonces. Ya. Gracias. Vale. Bueno, lo que les decía del tema de la transferencia horizontal es que algunos mecanismos que tienen las bacterias, que han desarrollado las bacterias de poder hacerse o resistir, digamos, el efecto de los antipiclovianos, ya sea porque lo destruyen o porque hacen que sea menos eficiente, se ha visto que se puede transferir, ya, en el sentido de que, por ejemplo, un paciente con una infección o que está colonizado con una bacteria con algunos de estos mecanismos, si esa bacteria está en contacto con otro pacientes, eventualmente esa bacteria le puede transferir o le podría transferir ese mecanismo a otra bacteria que no necesariamente es la misma, por decirlo de alguna forma. Y eso es un problema porque si bien los fenómenos de mutación y resistencia intrínseca quieren cierta velocidad de punto de vista evolutivo, son fenómenos más lentos, pueden tardar más tiempo en instalarse, y podrían dar algún margen, digamos, de control, esta transferencia horizontal evoluciona mucho más rápido, y de hecho se pueden, y hay, digamos, brotes de infecciones por agentes con estos mecanismos. En Chile, el problema de resistencia a los antimicrobianos se considera como tanto de las prioridades hace ya un buen tiempo. Como podrán ver, el tema de los antimicrobianos y los microorganismos no basta con abordarlo solo desde el punto de vista de la salud humana, sino que hay que abordarlo también desde el punto de vista de la salud animal, del ambiente, etc. Pero al menos desde el punto de vista de salud humana se han desarrollado algunas estrategias. De hecho, hay un plan nacional de lucha contra la resistencia y de, en el fondo, tratar de ver cómo enlentecer este proceso en el cual la resistencia se ha ido instalando en el país. Esto comenzó antes del 2015, pero ya se han elaborado dos planes con su respectiva estrategia. E incluso en la Estrategia Nacional de Salud del 2021, de la década, digamos, del 2021-2030, el tema de resistencia está dentro de las prioridades que se han abordado. Las líneas de acción son, del punto de vista de este plan contra la diseminación de la resistencia, va del punto de vista de la concientización y formación, en el sentido de que se instale y que se dé a conocer el problema y que se dé a conocer también algunas formas que tenemos todos de poder favorecer a que esto no se instale o no se acelere su proceso de su evolución, como son algunas medidas básicas de prevención de infecciones, inmunizaciones y también el uso adecuado de antimicrobianos. Tiene un componente que es de la visilancia de la resistencia, que es para saber qué pasa, y esto involucra tanto en animales, como en ambiente, como en humanos, en pacientes. Lo que aborda básicamente el equipo en el cual estoy yo inserto, que es la prevención y control de infecciones, y particularmente se considera que las infecciones asociadas a la atención de salud, porque se cree o se estima que, dado que los establecimientos de salud, de los hospitales, clínicas particularmente, es donde están los pacientes más graves y muchas veces con exposición a mayor cantidad de antimicrobianos y también con interacciones mucho más estrechas entre uno y otro, es donde posiblemente se puede generar mayor probabilidad de resistencia a nivel de humano. Hay toda una línea relacionada con la regulación y control del uso de antimicrobianos, en ese sentido hay toda una estrategia que se está tratando de implementar en establecimientos de salud, que son los programas de optimización y uso racional de antimicrobianos, los PROA, que se partió básicamente o se está comenzando o recomenzando, fortaleciendo a nivel de atención cerrada de hospitales y clínicas, y también dando una mirada a lo que es atención primaria, y por supuesto la área de investigación y formación. Mi área particularmente, que es la de prevención y control de infecciones, es una de las áreas que se ha considerado como estratégica, por así decirlo, en lo que es la lucha contra la resistencia, particularmente porque si tengo menos infecciones, y logro reducir la aparición de infecciones, evidentemente voy a tener menor necesidad de usar antimicrobianos, por lo tanto, menos posibilidad tengo de seleccionar usar antimicrobianos, y también si tengo menos infecciones, al menos hipotéticamente, tengo menos posibilidad de que, por azar o por mala suerte, aparezca una mutación de alguna gente que lo haga resistente. Y también tiene un rol importante en lo que les comentaba, con relación a las transferencias horizontales, en la medida en que yo, si logro identificar un paciente que tenga alguna infección por alguna bacteria, alguna gente que tiene un mecanismo de resistencia que se puede transmitir horizontalmente, y logro contener, y que no se transmita esa resistencia, evidentemente es una doble acción que estoy haciendo desde el punto de vista de control de infecciones. Y particularmente en lo que es el uso inadecuado, y darle un uso correcto a los antimicrobianos, están los que son los proas, que son básicamente equipos multisimilarios, que hacen una estrategia, que va desde el desarrollo de guías de práctica clínica, donde se dice qué pacientes requiere qué antimicrobiano y en qué situaciones, no siempre el tener una infección, no siempre la presencia de una bacteria, va a significar que tengo que usar un antimicrobiano, y eso lo pueden ver seguramente ustedes en los adultos mayores que tienen examen de orinas con bacterias, donde una minoría de esas personas va a requerir posiblemente el tratamiento antimicrobiano, no todos, no solo por tener una bacteria en un examen de orina, una persona va a requerir tratamiento antimicrobiano. Entonces lleva básicamente el desarrollo de guías, capacitación, supervisión de los antimicrobianos, y también tiene un componente importante desde el punto de vista de diagnósticos, cómo hacemos para tener un acceso más oportuno al diagnóstico, para saber y para poder ajustar para que las personas reciban los tratamientos que requieren. Yo, desde el punto de vista de las infecciones hospitalarias o social, atención de salud, para tratar de graficar qué relevancia tiene en el contexto de resistencia, les voy a mostrar un par de imágenes que es para que se vea lo que fue la pandemia. En sí, estas son las tasas que son básicamente son de vigilancia obligatoria de los hospitales del país y habla básicamente de las infecciones del torrente sanguíneo, ya sea por hongos o bacterias, en pacientes con catéteres centrales. Partimos en el 96 con tasa de 7 infecciones por cada mil días que se usaban catéteres. Llegamos a tasa, ahí en 2019, un poquito más de una infección por cada mil días, o sea, menos de seis veces lo que observamos a principios de la serie, digamos, del tiempo. Y vemos cómo el efecto pandemia hizo que las tasas se duplicaran, es decir, retrocedimos prácticamente, al menos en los años de pandemia, casi, no sé, diez años, quince años. Y recuerden que el problema de resistencia es que si aparecen más infecciones, más bacterias, tengo la posibilidad de que aparezcan bacterias con mecanismo de resistencia que les confiera cierta facilidad de adaptarse, por así decirlo, y nos pongan en problema nosotros con el uso de antimicrobianos. Y en ese grupo, particularmente, uno de los grupos más de mayor amenaza hoy en día, vemos que no todos los tipos de agentes que causan estas infecciones aumentaron por igual. Los que aumentaron en mayor medida son este grupo, que es de la familia de los enterobacteriales, donde están algunas bacterias que a lo mejor les puede sonar, como el chelichacol y como clepsiela, y eso no es menor, porque justamente es este grupo de bacterias o de esta familia los que han puesto, o que están más bajo el radar o bajo la lupa respecto a su posibilidad de desarrollar resistencias, particularmente a un grupo específico de antimicrobianos, que son de última línea, básicamente, que son los cardatenémicos, posteriormente a los cuales ya nos empezamos a quedar sin muchas líneas o esquemas terapéuticos. Y esa es la gravedad que tiene. Y eso mismo que observamos en las infecciones del torrente sanguíneo en pacientes con catéteres, también lo vimos, lamentablemente, en los pacientes adultos con neumonía asociada a ventilación mecánica, donde fue el fenómeno exactamente igual. Y lo mismo observamos en las infecciones urinarias en pacientes con catéteres urinarios permanentes, es decir, en los últimos dos o tres años, al menos en este grupo muy chiquitito, digamos, de pacientes que vigilamos, vimos cómo las tasas, por lo tanto, el número de infecciones se dispararon. ¿Ya? Y esto obedece, evidentemente, al número de pacientes que tuvo en unidades de paciente crítico, la gravedad de estos pacientes, la sobrecarga asistencial, etcétera. Y cuando eso lo cruzo con una bacteria específica de este grupo de los enterobacteriales, que es la clepsiela, y qué pasó con clepsiela y su resistencia a dos tipos de antimicrobianos, como son las cefalosporinas, un carvapenémico, como es Berta Penem, vemos que efectivamente lo que uno veía es que las proporciones de cepas que eran resistentes se mantenían más o menos estables, y a partir del año de pandemia, 20, 21, no solamente aumentó el número, sino que también aumentaron las cepas que se identificaron como resistentes, tanto para cefalosporina como para carvapenémicos, en este caso, el TAPENEM. Es decir, tenemos el peor escenario porque aumentaron las infecciones y la proporción de infecciones que eran por agentes con resistencia a estos antimicrobianos también aumentaron. ¿Ya? Y no les traje, pero si uno analizará los brotes que hubo en los hospitales y en las clínicas por estos agentes, entre el 2020 y el 2022 hubo más brotes identificados que todos los brotes que se reportaron por estos mismos agentes entre el 2010 y el 2019. Y no solamente fueron más en número, sino que el número de casos fue también casi 10 veces mayor. Es decir, es un problema que se instaló y tenemos que hacernos cargo. ahora, el cómo prevenir las infecciones básicamente obedece las infecciones asociadas a la atención de salud. Básicamente hay que entender un concepto que es bien antiguo, que es el concepto de cadena de transmisión. ¿Ya? Para que exista una infección tiene que existir una cadena de transmisión y esa cadena de transmisión significa que tienen que haber distintos componentes por así decirlo para que llegue y se genere esta infección. Tiene que haber esto que está en verde y tiene que haber un microorganismo, un agente, una bacteria, un virus, un hongo que se puede, que se tiene que poder transmitir. ¿Ya? Y que tiene que estar en un lugar predominantemente. Ese lugar en donde este virus, hongo, bacteria va a estar generalmente viviendo por así decirlo habitualmente es lo que se llama como reservorio. ¿Ya? Cuando hablamos de infecciones asociadas a la atención de salud o infecciones asociadas a la atención sanitaria el principal reservorio son las mismas personas, son los mismos pacientes y no hay mucho que uno pueda hacer con eso porque en el caso de los, por ejemplo, los hospitales los pacientes están hospitalizados por algo. Entonces, no es que uno pueda sacar los pacientes porque sí. Muchas veces se pone mucho énfasis en el tema del ambiente, la superficie y la verdad es que para este tipo de agentes en general las superficies tienen un rol menor con algunas excepciones. Hay algunos hongos, algunas bacterias en las cuales el ambiente sí puede ser un reservorio importante y por tanto las acciones que se hagan para controlar esto son relevantes. Estos microorganismos en el reservorio tienen que encontrar una puerta de salida que son básicamente algunas soluciones o rupturas de soluciones de continuidad de piel, de mimposa, la vía aérea. Tienen que poder transmitirse y estar viables y tienen que encontrar un hospedero susceptible y a su vez en ese hospedero susceptible tiene que haber una puerta de entrada para que entre el microorganismo. Si yo logro interrumpir de alguna forma alguno de los eslabones de esta cadena de transmisión lo más probable es que logre reducir la posibilidad de que se genere la infección. Por ejemplo, la vacunación, la inmunización lo que hace es que al hospedero lo hace menos susceptible, aumenta su capacidad de responder y de no generar una infección frente a la entrada de un microorganismo. Por poner solamente un ejemplo, si yo hago un tratamiento correcto y oportuno antimicrobiano a un paciente con una infección lo que hago es reducir el reservorio. Con la estrategia de limpieza de superficie y desinfección en algunos casos puedo estar interrumpiendo la vía de transmisión y en algunos casos también el reservorio. Con las estrategias de higiene de mano oportuna también lo que voy a estar interrumpiendo son las vías de transmisión y así sucesivamente. Distintas estrategias yo voy a poder abordar e interrumpir distintos componentes o eslabones de esta cadena de transmisión. Y aquí el asunto es que en general dentro de estos eslabones por así decirlo los que tienen por lo general más relevancia y son a su vez más modificables son los que tienen que ver con la actividad clínica con el quehacer de las personas. ¿Ya? ¿Por qué? Porque como dije anteriormente el reservorio los factores de riesgo que tienen los pacientes para hacer la infección son muchas veces factores de riesgo que son muy poco modificables ¿Ya? Porque por algo son personas que tienen una patología o que tienen un cuadro por el cual están ahí ¿Ya? El ambiente si bien se puede modificar en general tiene un rol en algunas infecciones pero no en todas ¿Ya? Mientras que la actividad clínica tiene esta cosa dual de que son bien modificables y son muy relevantes en que uno pueda generar o interrumpir una cadena de transmisión Particularmente en los centros largas estadías y aquí valga la claridad de que la literatura que existe es más bien internacional ¿Ya? Y la verdad es que lo que uno entiende por un centro larga estadía en Europa en Estados Unidos en Canadá en otros países no es lo mismo que un LAM ¿Ya? Necesariamente eso es importante tenerlo presente es que en estos centros de largas estadía serían sitios propicios para el tema de resistencia para el desarrollo o diseminación de resistencia antimicrobiana y de infecciones particularmente porque concentran a un grupo especial de pacientes particularmente vulnerables que son adultos mayores con comorbilidades lo cual evidentemente los hace susceptibles a adquirir infecciones y no solo eso sino que los hace más difícil muchas veces identificar las infecciones y poder tratar de manera oportuna y también hay un asunto que tiene que ver con el menor acceso a tecnología en un hospital o una clínica si alguien desapareció una infección uno le pide un dorocultivo uno le pide un hemocultivo muchas veces en un centro larga estadía o en un LAM va a requerir posiblemente derivar ese paciente al centro de salud familiar o al consultorio o al establecimiento más cercano para que se le evalúe por lo tanto la oportunidad por la cual se va a hacer el diagnóstico y potencialmente va a requerir el tratamiento es distinta y en algunos y en otros países también se habla de que en estos centros larga estadía por estos mismos fenómenos habría una mayor predisposición a un uso inadecuado de antimicrobianos y eso también es un riesgo que hay que considerar ahora si sabemos que tenemos pacientes que son más susceptibles a hacer infecciones si sabemos que no tenemos toda la tecnología para hacer los diagnósticos ¿qué es lo que se puede hacer? básicamente para prevenir que se transmitan estas infecciones y reducir la necesidad de tener que usar antimicrobianos básicamente está el concepto de las precauciones estándares y esto es re importante porque son el conjunto de prácticas que tienen como propósito reducir la posibilidad de transmitir o generar una infección entre personas ya sea pacientes o entre pacientes y equipo de salud o entre equipo de salud y pacientes y la gracia que tienen es que se pueden aplicar o mejor dicho se tienen que aplicar siempre y aquí yo no necesito saber si el paciente o la persona tiene una infección o tiene una colonización nada estas son cosas que tengo que aplicar siempre y donde básicamente lo que requiero es tener una adecuada evaluación de lo que voy a hacer de qué actividad voy a hacer para saber qué es lo que tengo que hacer aquí está el listado de las precauciones estándares muchas veces la gente se queda con el equipo de protección personal o se queda solamente con la limpieza o con la higiene de manos pero son muchas más ahora voy a abordar algunas de ellas que son más relevantes quizá en el punto de lo que tiene que ver con resistencia higiene de manos ojalá el tema de pandemia nos haya fortalecido esto pero está por verse recordar que lo que es higiene de manos puede ser con agua y jabón o lavado de manos o higiene de manos ambas si uno usa agua y jabón o si uno usa soluciones antisépticas requiere tiempos distintos importante en promedio en un paciente que está en cama uno tendría que hacerse higiene de manos aproximadamente por el número de interacciones que tiene a nivel de paciente hospitalizado estoy hablando más de 10 oportunidades al día una ventaja que ha mostrado el tema de las soluciones en base alcohólica o soluciones antisépticas para higiene de manos es que lo que es infraestructura requiere mucho menos porque básicamente requiere que esté ahí disponible la solución de alcohol para hacer la higiene de manos y va a estar siempre a la mano por decirlo valga la redundancia y la OMS habla de estos cinco momentos que son súper importantes lo que uno siempre se recuerda más es antes de tocar al paciente y después de tocar al paciente por decirlo de alguna forma igual si va a atender a otro paciente pero hay algunos otros momentos que son igual de relevantes y que en temas de resistencia y de transmisión de resistencia hay que tener mucho ojo por ejemplo un momento que pasa muchas veces inadvertido desapercibido es si yo estoy en contacto mi mano está en contacto con alguna superficie cercana al paciente y después voy a tocar al paciente si yo por ejemplo estoy atendiendo al paciente le estoy dando confort al paciente y después yo toco la mesa que está al lado del paciente para tomarle para prestarle un cepillo para pasarle algo tengo que hacer higiene de manos de nuevos ¿ya? ¿por qué? porque existe la posibilidad de que ese paciente u otro haya estado en contacto con esa superficie ¿ya? y si yo no hago higiene de manos después de tocar esa superficie y vuelvo a tocar al paciente le puedo transmitir eventualmente ese microorganismo ¿ya? lo mismo si yo estoy haciendo una actividad en un paciente en un área digamosle más contaminada más sucia y después con mis manos voy a ir a tocar otra parte del paciente a lo comilla más limpia aunque sea el mismo paciente también tengo que hacer higiene de manos ¿ya? y esto es incluso si por ejemplo usé guantes si yo ayude al paciente a ajustar el pañal o a mudarlo y después le voy a dar un medicamento no es que yo me saque los guantes y le dé el medicamento tengo que sacarme los guantes hacer higiene de manos y después lo puedo hacer cuando uno compara las distintas formas de hacer higiene de manos las soluciones de alcohol en general tienen la ventaja de que son más rápidas por tanto el tiempo que se requiere para que haga efecto y el tiempo que ocupa el equipo de salud en hacerlo es menor y además son más fáciles de instalar y que estén a la mano del equipo de salud para hacerlo y hay una cosa que es bien importante en general entre más fácil se hace se le da a las personas o al equipo de salud o a la familia el que puedan hacer la higiene de manos lo que uno ve es que la posibilidad de que lo hagan es mayor aunque suene como muy de perogrullo si yo tengo que entrar a una habitación y tengo que salir para lavarme las manos para poder volver a entrar a la habitación lo más probable es que no lo haga mientras que si yo entro a la habitación y tengo junto al paciente una botellita con solución alcohólica es más probable de que yo haga la higiene de manos ahí antes de tocar al paciente otra de las precauciones estándares es el uso de equipo protección personal pero no es a secas el uso de equipo protección personal si es que no que es el uso correcto y racional de equipo protección personal y esto tiene que ver con esto en general en los medios y en la imagen lo que queda es que lo que hay que hacer es algo parecido a lo que se hacía para la peste negra esencialmente y que casi que tendríamos que vestirnos siempre así y la verdad es que no lo que tengo que ponerme encima para atender al paciente como equipo de protección personal va a depender de lo que yo voy a hacer aquí están los distintos componentes y una cosa importante y muy muy claro no ponerme más cosas más capas voy a protegerme más eso es muy relevante en el uso de equipo de protección personal el saber qué usar en qué momento es tan importante como el colocármelo y el sacármelo y entre más cosas tengo encima más me va a costar sacármelo y uno de los momentos en los cuales se ha visto que el equipo de salud particularmente se expone a estos microorganismos es justamente el momento de retirarse los elementos de protección personal entre más cosas tengo encima más posibilidades tengo de equivocarme en retirármela y si hago una secuencia de retiro incorrecta de auto inocularme por así decirlo e infectarme a partir de alguna gente o algún microorganismo que pueda haber estado en mi equipo de protección entonces más aquí más no es mejor aquí es usar cuando hay que usar y usar lo correcto los guantes en general rara vez se requieren de guantes estériles a no ser que uno vaya a hacer algún procedimiento o alguna alguna acción en algún tejido estéril sino guantes de procedimiento hay de látex hay de nitrilo hay de vinilo los guantes de vinilo por lo general se rompen con mayor facilidad y la gente suele no gustarle entonces traten de usar más bien sugiero látex o nitrilo látex tiene el problema de la alergia al látex y es un problema de salud ocupacional que es importante el nitrilo es más cómodo es más hará pero es más caro básicamente esa es la la desventaja uno siempre tiene que usar guantes si uno cree o uno prevé que pudiera estar en contacto con algún fluido o excreción del paciente si yo voy a tocar un paciente y creo que potencialmente voy a estar en contacto con algún fluido con alguna excreción de ese paciente aunque no tenga certeza de que eso vaya a pasar si existe esa posibilidad tengo que colocarme guantes para hacer esa atención y tocar el paciente como dije anteriormente importante los guantes no me reemplazan el hecho de que tenga que hacer higiene de manos si yo use guantes en un paciente tengo que removérmelos después de finalizar la actividad con ese paciente y después tengo que hacer higiene de manos lo mismo acá si yo estoy con un paciente haciendo una actividad en unas áreas tocando básicamente un fluido corporal o algún área más contaminada con estos guantes aunque sea el mismo paciente yo no puedo ir con esos mismos guantes a tocar otra parte del paciente tengo que removérmelos hacer higiene de manos y después puedo ir a la otra parte del paciente ya o sea ojo con andar con los guantes por todas partes porque eso la verdad es que puede incluso favorecer que agentes se puedan adherir al guante y transmitirse entre pacientes también ojo con hacer higiene de manos con guantes en general no es una muy buena idea porque se puede alterar la permeabilidad del guante y además porque por lo general suele ser menos efectivo entonces ojo con eso las batas también yo voy a estar en contacto y veo que hay que existe la posibilidad de que mi ropa o mi cuerpo esté en contacto con salpicaduras o fluidos del paciente tengo que usar una bata no tiene por qué ser una bata estéril ya se pueden usar batas plásticas y hay otro tipo de batas que son batas de materiales que son reutilizables que son lavables la gracia de la bata de plástico desechable es que yo me la saco y la elimino básicamente las que son reutilizables tengo que colocarla en algún lugar para que vaya a una central o a una unidad donde se la hagan lavado y se reposese para volver a utilizarlo yo no puedo andar por una bata o un delantal plástico atendiendo o en contacto con muchos pacientes porque claro mi ropa se va a proteger pero si hay fluido en esa bata si hay microorganismos en esa bata y no me la retiro después de atender un paciente se la puedo transmitir al contactar a otro paciente y eso lo vimos ahora en el periodo de pandemia no es tan inhabitual de ver ¿ya? la protección ocular se suele muchas veces pasar de inadvertida o pasar desapercibida o pasar como a segundo nivel pero aquí es importante que si yo veo o creo que puede haber salpicaduras en mi cara hacia mi rostro así como usar mascarilla tengo que usar también protección ocular básicamente porque las principales puertas de entrada que tengo yo o que tenemos las personas básicamente de distintos microorganismos son lo que es la mucosa oral respiratoria y también la ocular por tanto si voy a estar en contacto con una persona con un paciente y puede existir salpicadura al rostro si o si mascarilla y si o si protección ocular y aquí los anteojos los lentes ópticos no reemplazan la protección ocular no por usar el anteojo lentes ópticos yo no debo usar protección ocular ya sea antiparra o escudo facial eso es muy importante el otro elemento es la mascarilla si creo que pueda haber exposición a fluidos corporales a mi cara usar mascarilla si voy a entender una persona que está tosiendo evidentemente yo debiese acercarme a esa persona con mascarilla y protección ocular pues tengo fluidos directos a mi cara ya muchas veces la gente se cree se queda con la mascarilla pero no se le olvida la parte de la protección ocular que son las dos cosas ya tipos de mascarilla hay muchas hay de procedimientos médicas quirúrgicas eh importante es conocer la mascarilla que uno va a utilizar saber cuánto dura saber las propiedades porque varían entre mascarillas y saber también cuándo tengo que removerlas eso también es muy importante por lo general cualquier mascarilla que se perciba húmeda ya hay que removerla porque posiblemente ya no está sirviendo lo mismo si está evidentemente sucia por afuera hay que sacarla los respiradores de alta eficiencia que esto en pandemia también con con covid fueron mucho más llamados digamos de moda y estos respiradores también conocimos digamos los KN95 en general debieran se pueden utilizar en reemplazo de la mascarilla podrían cumplir la misma función pero si uno tiene una situación de que menor acceso debiese tratar de restringirlo o reservarlos para situaciones que son de mayor riesgo ya hay algunas infecciones que se ha visto que se transmiten con mayor facilidad como por ejemplo tuberculosis pero también se ha visto que infecciones que se transmiten habitualmente y en las cuales bastaría con el uso de mascarilla en ciertas actividades específicas que son de más riesgo uno debiese usar una protección mayor en ese sentido que son los respiradores de alta eficiencia ya importante respiradores de alta eficiencia para que sea distinta la mascarilla para que no sea solamente una mascarilla más gruesa por decirlo de alguna forma tiene que usarse bien y para que se use bien tiene que estar muy bien adherida a la cara de la persona para eso hay una serie de pruebas que se llaman las pruebas de sellar de sello de expiración e inspiración si ese respirador de alta eficiencia no está haciendo un buen cierre con mi rostro no hay un buen sello posiblemente el efecto protector que tenga sea muy similar al de una mascarilla y básicamente estoy usando una mascarilla más cara y más incómoda también situaciones en las cuales uno no debiera uno debiera usar sí o sí un otro tipo de respiradores básicamente si uno está haciendo reanimación intubación la nebulización la duda la verdad es que no está tan claro pero sí si uno está muy no va a estar en contacto pegado básicamente a la boca a la cara del paciente intubándolo o aspirando ahí también uno preferiría usar ese tipo de protección y como les dije el uso correcto de EPP así como el de higiene de mano no basta con tener EPP hay que saber cómo se usa cómo se coloca cómo se retira saber que la lógica de retiro el retiro tiene una lógica que es que por ejemplo la zona más expuesta es la zona de la cara y todos los EPP que están en la cara si es que ocupo tienen que ser siempre los últimos en retirarse y que evidentemente yo no me puedo sacar las piezas de la cara si no he hecho una buena higiene de manos previa y por eso son cosas que hay que entrenar que hay que repetir y que hay que hacerlo en el lugar con las cosas que tengo a disposición no me sirve entrenar a las personas por usar cierto EPP si después voy al lugar de mi trabajo y resulta que tengo otras marcas otros modelos que son totalmente distintos o sea aunque suene como sentido común eso no sirve tiene que ser por lo que tengo ahí en mi lugar y por supuesto retroalimentar tengo que supervisar tengo que ver como la gente está usando el equipo y tengo que decirle tengo que decirle mira lo está usando bien está usando mal esto que está usando se usa de otra manera tienes que cambiarlo eso porque aquí el tema de la práctica es esencial en desinfección y limpieza de ambiente conceptos clave primero se limpia por arrastre se remueve la materia orgánica después se usa el desinfectante si yo no hago la limpieza no saco nada con aplicar desinfectante si yo rocío desinfectante y no hago el arrastre posteriormente no sirve de nada así que andar por así decirlo fumigando con desinfectante y cree que con eso me voy a ahorrar el trabajo de limpieza y de remoción por arrastre es un también es erróneo es equivocado ya en general cuando los lugares que usan estrategias de rociar por así decirlo o aplicar desinfectante en aerosoles sobre superficie después sí o sí tiene que haber un momento de retiro de remoción por arrastre por retiro desinfectante tratar asegurarse de usar desinfectantes que cuenten que cuenten con registros en el instituto de salud pública que sepan realmente que es lo que están utilizando estar muy teniendo también a las instrucciones del desinfectante ojo que no todos los desinfectantes se usan igual se preparan igual ojo que hay desinfectantes que uno no puede usar secuencialmente yo no puedo usar un amonio si usé cloro antes por decir una cosa o al revés eso es muy importante la ropa en general lo que es manejo de ropa y ropa de cama no debiese ser de tan alto riesgo pero hay ciertas cosas básicas no sacudir la ropa ¿ya? básicamente una vez que uno retira la ropa de cama de un paciente de una persona es tratar de manejar la embolsada o algún tipo de contenedor hasta el lugar del lavado ¿ya? privilegiar esto particularmente para pacientes hospitalizados el uso de temperaturas altas para lavar la ropa o si no después planchado a altas temperaturas porque con altas temperaturas la mayoría de los microorganismos que se transmiten por las ropas básicamente se pueden eliminar potencialmente uno puede también usar desinfectantes ¿ya? si uno usa temperaturas más bajas tratar de evitar tratar de evitar todo lo que es la manipulación manual de la ropa o sea tratar de ojalá que sean automatizados para evitar el contacto tan estrecho con la ropa ¿ya? los desechos la verdad es que con ébola muchas veces se metió una práctica de aplicar desinfectante o incluso con cólera a los desechos no sirve el tema de los desechos para lo que es el manejo en el lugar es embolsarlo y retirarlo ¿ya? no andar manipulándolo poner mucha precaución digamos por algunos desechos específicos que puedan ser importantes para colocarlos en un lugar donde no se pueda romper con facilidad la bolsa que no quede al alcance de niños por ejemplo para su manipulación pero no innovar mucho más allá de eso ¿ya? evidentemente que no se acumule el desecho en el lugar que se esté retirando constantemente y en pacientes con infecciones por algunos agentes con ciertos mecanismos de resistencia cuando las precauciones estándares no son suficientes uno podría requerir de alguna de estas precauciones adicionales ¿ya? en el caso de pacientes con mecanismos de resistencia en general estas precauciones adicionales que uno aplica son las que se llaman de contacto que básicamente significa que antes de entrar a la habitación o al lugar de donde está el paciente yo tengo que colocar independiente de lo que vaya a ser tengo que utilizar guantes y bata ¿ya? y ese mismo guante y bata tengo que retirármelo después de inmediatamente antes digamos de salir de esa unidad o de esa habitación del paciente ¿ya? eso es independiente de lo que yo vaya a hacer y también tendría que entender o propender a que esa habitación el paciente tiene que tener un baño exclusivo para él ¿ya? esto por si acaso está pensado para lo que es un hospital o una clínica para una persona que está en un lugar de larga estadía la verdad es que evidentemente cuesta mucho más que el paciente quede por así decirlo en aislamiento que es básicamente como se conoce esta práctica ¿ya? en esos casos la verdad lo que se ha visto es que vale más la pena hacer hincapié en supervisar y tener un mejor cumplimiento de las precauciones estándares porque implementar estas precauciones adicionales va a ser muy muy difícil y muchas veces puede ser inaplicable ¿ya? particularmente para los pacientes que requieren que tienen estos mecanismos de resistencia que se pueden transmitir de manera horizontal ¿ya? esa es la breve presentación porque yo creo que mejor digamos para tratar de aprovechar más la instancia de discutir las dudas las preguntas ahí están nuestros contactos del ministerio en el caso que existieran dudas con relación a esta materia ¿ya? voy a salir y dejar de compartir muchas gracias Maura por tu presentación muy clara visto un contexto bastante amplio de lo que son o sea esto está en el contexto de erradicar esta resistencia antimicrobiana en la que nos encontramos en la actualidad como bien como bien pudieron ver son medidas que están al alcance al alcance de todos ¿cierto? he reconocido por todos que el lavado de manos es la manera más económica efectiva de utilizar pero siempre hay en algún momento de la tensión que nos la saltamos ¿cierto? por diversas razones por eso es importante que siempre debemos reforzar ¿ya? bueno me gustaría contarte que nosotros durante la pandemia hicimos también junto a Senama que harto en esto sobre todo las medidas de control de prevención y después bueno ya cuando ya la pandemia ya estaba en su momento aquí también tuvimos situaciones en que los mismos LAM tuvieron que instaurar medidas de aislamiento así que la gente que la gente que está acá hoy viendo esta presentación saben que fueron momentos en que estábamos todos muy estábamos todos como que no sabíamos qué iba a ocurrir pero todos trataron en el fondo de hacer todo lo que eran las recomendaciones para poder mitigar la pandemia cuando nos encontrábamos ahora la pregunta es ahora cómo seguimos cierto porque en el fondo ya bajó ya pasó el susto digamos pero hay medidas que debemos seguir en el fondo realizando cada vez que estamos en contacto con los residentes pero no debemos olvidar también que los LAM son hogares no son centros asistenciales por lo tanto ahí la barrera de repente queda la duda en relación a eso ¿tú qué nos recomiendas? ¿qué les recomiendas al personal que está trabajando? ya no estamos en pandemia pero sigue siendo esta población muy vulnerable todavía hay infecciones respiratorias y otros tipos de infecciones por lo tanto ¿cuál es la conducta que debieran tener ellos? Es súper buena pregunta porque efectivamente los LAM no son esta lógica de centros de larga estadía que muchas veces piensan digamos se describe sino que es una lógica más como de más residencial por así decirlo de las personas donde evidentemente es mucho más difícil restringir o prohibir movimiento a pacientes o a personas ¿ya? pero las precauciones estándares se aplican siempre entonces cosas básicas es tener programas de capacitación para las personas que trabajan ahí para los acompañantes para los cuidadores de explicarles por qué son relevantes las precauciones estándares y no solamente como les mencioné uno se queda solamente muchas veces con la higiene de manos pero ir variando así como yo capacito o duco respecto a la importancia de higiene de manos tengo que también ir rotando y decir ok ¿cuándo es importante usar mascarilla? por ejemplo avisarle a los cuidadores a los pacientes de que si estoy con síntomas respiratorios aunque no tengo idea qué es use mascarilla y que esa mascarilla tengo que removérmela cada cierto tiempo en qué momento y cómo tengo que removérmela o cómo tengo que manejarla que no tengo que esperar por ejemplo que se me haga un diagnóstico y se me diga tiene influenza o tiene COVID no si yo estoy con síntomas respiratorios tengo que usar mascarilla lo mismo si yo voy a atender a una persona con síntomas respiratorios no tengo que esperar a que le hagan el diagnóstico para saber qué usar esa persona si yo me voy a acercar a atenderla y voy a estar cerca de ella yo tengo que protegerme como cosa lo que es como cosa facial es decir mascarilla y también debes utilizar algún tipo de protección ocular ya sea escudo o antipar ¿ya? que son cosas que tendríamos que haber hecho desde mucho antes de la pandemia ¿ya? claro efectivamente un microorganismo nuevo que se disemina con mucha más facilidad nos puso a prueba y lo que demostró básicamente es que no estábamos aplicando las cosas que teníamos que aplicar y así es pero tenemos que acostumbrarnos a hacerlo el problema o el asunto es que como esencialmente requiere de conductas de personas no son fáciles de mantener en el tiempo y por lo mismo capacitar supervisar retroalimentar asegurarse que excitan los insumos para la disposición de las personas para que lo usen es algo que no puede hacerse una vez al año dos veces al año es una cosa que tiene que hacerse permanentemente en el tiempo para poder mantenerlo porque si hay una cosa que se ha estudiado y que se ha visto es que en la medida en que uno baje esto baja la capacitación baja la intensidad de la supervisión baja la intensidad de la retroalimentación y la comunicación o de la difusión baja la adherencia automáticamente muchas gracias algunas preguntas aquí dice que es cierto que las personas mayores los microorganismos son más multiresistentes no no por el hecho de tener más edad una persona va a tener hasta colonizado infectado por una gente multiresistente eso no no es así ya lo que ocurre es que efectivamente lo que dice los estudios más internacionales que han pensado en este tipo de hogares en un centro de larga estadía que no es lo que tenemos acá en otros países los centros de larga estadía son centros en los cuales son pacientes que requieren atención clínica pacientes con catéteres centrales con catéteres umbilicales que en el fondo los sacan de los hospitales y los ubican en esta residencia claro son más vulnerables y expuestos a este tipo de infecciones por estos agentes pero no es que una persona solamente por ser mayor va a tener una sí o sí va a tener que tener una infección que es más resistente eso no es así ahora muchas gracias por la respuesta ahora en algún momento mencionaste que no todas las infecciones o no todos los cuadros que parecieran ser infecciosos por ejemplo mencionaste creo que las infecciones urinarias las personas mayores van a necesitar de tratamiento antibiótico cuando ellos debieran alarmar o dar o avisar que quizás esta persona podría tener una infección que debe ser tratada con un esquema aquí es clave que exista coordinación entre el centro o en alguna parte del equipo de salud o equipo médico ya sea propio o ya sea desde su centro de salud familiar o del SECOF digamos con el cual esté coordinado la mayor la mayor proporción de infecciones respiratorias tanto en adultos como en niños son virales y las infecciones que son más bien bacterianas son una proporción bastante menor de hecho es menos de lo que se pensaba efectivamente hay infecciones bacterianas la neumonia bacteriana digamos es típica de los adultos adultos mayores y ahí es clave la oportunidad del diagnóstico ahí es clave la coordinación y la supervisión y la evaluación por algún profesional que pueda hacer el diagnóstico y iniciar el tratamiento si lo requiere o no pero por ejemplo hay que evitar prácticas como es por ejemplo el que el paciente que es solamente por tener una orina de mal olor le da antimicrobiano hay muchas causas de orina de mal olor y no es realmente eso es antimicrobiano o solamente porque tiene orina turbia le da antimicrobiano ahí lo que se dice facilitar es que esa persona sea evaluada se le tome un examen para ver si efectivamente tiene signos tiene síntomas tiene una bacteria que requiera tratamiento y se le pueda entregar un tratamiento que sea el que la persona requiere pero eso ahí es clave la coordinación esencialmente que tengan que tener con algún su red digamos de atención en lo que se refiere a atención de salud primaria o equipo local yo creo que eso es vital esa coordinación evitar siempre la automedicación que a veces ocurre que de repente quedan antibióticos ahí que se utilizaron en otra persona en un contexto totalmente distinto y al pensar que a lo mejor la persona mayor está por un proceso infeccioso llegan y se lo administran la verdad es que siempre es bajo indicación ¿ya? el tratamiento es individualizado y el acuerdo de exámenes que confirman el diagnóstico ¿ya? eso es importante y una vez que se ha iniciado también este tratamiento lo más probable es que en el transcurso del tratamiento la persona mayor se sienta mejor los síntomas a lo mejor ya no están presentes pero también terminar el tratamiento antibiótico también es una de las cosas que hay que hacer ¿ya? quizás no profundizamos mucho en este tema pero igual lo vamos a mencionar porque la idea era enfocarnos en lo que era la prevención de infecciones ¿ya? pero igual de repente conocemos algunas prácticas en algunos lugares por lo tanto en ese sentido también ojo que también hay todo no sé si revoluciona pero hay todo un cambio de mirada en el sentido de que ahí también tiene que estudiarse pero también dentro de la práctica médica estaban inconscientes de que ciertos tratamientos tenían que durar sí o sí cierta cantidad de días ¿ya? hoy en día lo que se está comprobando con infecciones específicas con grupos específicos de pacientes y con antimicrobianos específicos es que a lo mejor ya no se requería siete días que son básicamente las infecciones urinarias u otras sino que basta con tratamientos de dos o tres días y la efectividad es exactamente la misma ¿ya? entonces ahí también hay que ver cómo va a evolucionar la práctica médica por decirlo de alguna forma justamente para no caer en que y por prolongar en exceso tratamientos se incentive a que las personas los abandonen sí es verdad también hay antibióticos que con 24 o 48 horas ya hacen sus testigos creo que en el chat no hay más preguntas ¿ya? así que bueno Mauro agradezco el tiempo la disposición la claridad de la exposición reforzar aquellos conceptos que son muy claves para evitar en el fondo que las personas adquieran infecciones asociadas a la atención ya el autocuidado en nosotros es fundamental por lo tanto también nosotros debemos cuidarnos antes de cuidar a otros y estas prácticas comienzan desde que salimos de la casa tomamos el transporte público hasta que llegamos a la residencia hay algunos momentos claves en que tenemos que aplicar las medidas que acabamos de reforzar el lavado de manos la higiene de manos de usar cualquier de agua con lo que tengamos disponible pero estar como siempre consciente en aquellos momentos en que no podemos dejar de aplicar estas medidas para cuidarnos nosotros y sobre todo cuidarnos de si vamos muchas gracias Mauro a tu equipo y por supuesto como siempre a Hospital Digital que nos apoya en este ciclo de transferencias técnicas les recuerdo que el próximo mes el día 13 de noviembre ya 13 de noviembre tenemos el tema de cuidar de salud y salud en personas mayores así que sean cordialmente invitados para que nos volvamos a reunir en nuestro espacio muchas gracias no no de cuidar